Bueno, pues muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 Y estamos en Baku, circuito de mierda que se me da terriblemente mal Así que, bueno, se me da terriblemente mal y encima hago una salida Bueno, como si no tuviera manos, básicamente Eh, pues ya lo que faltaba, circuito que no me gusta, circuito que se me da mal Y encima saliendo como el orto No pasa nada, vamos a ver si nos podemos quitar a... Bueno, 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 espérate, espérate Que lo arreglo en una curva, no soy yo Best driver F1 ever, ¿verdad? Vale, tenemos a Russell delante A ver si nos lo podemos quitar en esta apurada de frenada Aunque está protegiendo el interior por fuera Ojo que no me... Vale, vale Ojo, me acaban de pujar Me ha... Vamos, me han pegado un viaje No sé si lo habréis notado, pero... Estaba frenando y me va a saltar el coche Uy, 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 que lo pierdo Vale, con cuidado Recordaros que estoy haciendo... Eh, casi, casi Eh, recordaros que estoy haciendo directo en Twitch prácticamente cada día Estos últimos... Estos últimos días O sea, he estado más activo en Twitch que en YouTube Así que no dudéis en seguiros Tendréis el enlace a mi Twitch en la descripción del vídeo Muchas gracias, gente Vale, cuidado con esta curva que es la curva de la muerte, yo creo, de todo el mundial O sea, estrecha, entre muros Y... Y cuidado porque... Es que más de una vez veo que me la voy a comer O sea, eso es así Eso va a pasar Y... Y no queremos que pase, la verdad Por lo menos yo Pero bueno, posición 16 de 20 El objetivo no me acuerdo cuál era Pero bueno, como siempre os digo Objetivo quedar por delante de tu compañero de equipo Así que... Y vamos a ir a por eso Porque los puntos yo creo que están un poquito... Los puntos yo creo que pueden estar un poquito lejos, la verdad La siguiente carrera es España Con lo cual, ahí sí que espero que... Que se me dé mejor que esto, la verdad Pero bueno, todavía pueden pasar muchas cosas Nunca se sabe Al igual ahora hay un safety car Abandona por delante... Yo qué sé, imaginaos que hay un accidente, ¿vale? Abandonan dos por delante Otro que tenga un fallo de... Un fallo mecánico Si se rompa el motor Ya son tres posiciones que gano A poco que se despisten Otros tres de aquí delante Porque están pegadillos O sea, fijaos ahí que está... Vamos, ahí hay un tren Trenecito de coches Que están en la lucha Que flipas Eso les hace ir más lentos Y a poco que se descuiden Yo soy... A mí me llaman el pescador, ¿eh? Yo pesco en ríos revueltos Y cuando la gente empieza ahí a pegarse entre otros Que empiezan a ir lentos Yo espabilo y hago pipipip Te piensas que estoy lejos Pero en un momentito Te he quitado la cartera, ¿eh? Poca broma Que a mí estas situaciones me gustan Y es que, ojo Y me gustan más Porque acabo de ver una pieza Y es que... Míralos, ya está Ya me he pegado el trencito ¿Habéis visto? Esto es lo bonito Que se peguen entre ellos ¿Cuántos hay? Hay uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Creo que... Ojo, ojo Al igual me he venido un poco arriba aquí Vale, vale Con calma, con calma Con calma, con calma Sainz Con calma Te me relajas Creo que he contado siete coches O sea, un trencito de siete coches No está nada mal, la verdad No está nada mal Y a Sainz ya le he hecho el primer amago De intentar adelantarle O sea que... Vamos a ir con cuidadín Porque... Vale, espérate Que no la lié con las cámaras Siempre me pasa igual Me creo aquí Me creo aquí Si lo estoy hasta lo único A decir Me creo Spielberg Y claro Pues no sería ni la primera Ni la última vez Que por estar haciendo el tontito Con las cámaras ¡Ojo! Me parece que se ha colado Grosjean Creo que ha sido No lo sé Pero bueno Se nos ha ido un poquito El grupo de antes Que casi lo teníamos ahí Ellos van a tener ahora Rebufo y DRS Nosotros no Es la parte negativa Pero bueno Espérate Que Kubica Sí que va a tener Chaval Pero bueno Es un Williams Espero que no me pase ¿Sabes? Nada, nada En cuanto se sale del rebufo No tiene nada que hacer El Williams Gracias a Dios Es porque si no vaya tela El pobrecillo se sale del rebufo Y... Y su coche no va a caer al aire Vale Es que los de delante Siguen a... Siguen a... A hostia limpia Macho Están ahí con el machete En la boca Y están en una guerra Bastante... Bastante heavy ¡Ojo! Pero nada Nosotros... Es que ya os digo Es que este circuito Aparte de que no me gusta Se me da muy muy mal Bueno Como la mayoría La verdad No es que se me dé Ninguno especialmente bien Pero bueno Este en concreto Se me da especialmente mal Los urbanos en general Monaco también Cuando llegue a Monaco Verás tú que risa Porque este por lo menos Es todavía un pelín más ancho Que Monaco Pero es que cuando llegue a Monaco Aquello va a ser Tremendo De hecho No sé si hay alguna trayectoria Donde haya acabado La carrera en Monaco Creo que a veces Directamente me la he saltado Del coñazo que era Y otras veces He acabado retirándome Porque es en plan No voy a hacer nada No tengo puntos Voy a gastar el motor A lo tonto Y encima va a ser un vídeo Aburrido de ver Porque no va a pasar nada Pues me retiro Y ya está O sea se podría decir Que en mis temporadas Es como si tuviera Una carrera menos Porque Monaco no cuenta Para mí Monaco no cuenta O sea yo cada vez Que me pongo a jugar En Fórmula 1 Digo perfecto Voy a jugar la temporada Entera Pero mi temporada Va a tener una carrera menos Porque Es como si Monaco No existiera Ojo Grosjan Que se le cuela No mentira Se le cuela Grosjan Que es el que va detrás Están en paralelo Han perdido bastante Tiempecito Y a ver si yo ahora Vale estoy bastante más cerca Voy a tener DRS Voy a tener rebufo Del señorito Grosjan Vuelta 3 de 13 Y Buah que si lo paso Me lo como Y a ver si yo A ver a ver Si que llego Si que llego Vamos a pasar a dos coches Aquí Uno Venga Un poquito de zigzag El slalom Que no falte Y Grosjan También pasa Sainz fácil Pues nada Lo que os decía Hemos ganado ya Dos posiciones Y siguen Siguen a ostras ahí delante Que sigan así Que me quiero acercar Venga Hay Hay un grupito Bueno Creo que son dos coches El de delante Está un poquito más lejos Pero Si se despista Forman ahí una batalla Tres Y gano tres posiciones Y es lo que os decía O sea Si empiezan en este palo Pues no hombre No pierdas el coche Fue de mi vida Casi Si empiezan en este palo Pues al final Vas Vas remontando Posiciones Que quieras que no Oye Pues nunca Nunca está de más La verdad Que se peleen ellos Que Que pierdan tiempo Y yo ya con la calma Me voy acercando Y cuando esté Haya tiro de De resa Y con el rebufo Los paso Sin ningún tipo De inconveniente Vale A ver por donde van a venir Estos dos Porque ahora los que tienen rebufo Son ellos Casi me meto a boxe Sin querer Vale Defendemos el interior Va por fuera Deberíamos De ganar la posición Vale Perfecto O sea de ganar no De defender Le defendemos por dentro Y ahora igual Porque ahora viene otra recta Bastante Que puede aterrizar aquí Un point 747 Sin problema La verdad Vale Pues Viene cross jump pegadito Y nada Lo mismo Nos va a tirar Defendemos un poco el interior Y ahora por la trazada Mira me da tiempo Hasta frenar por el sitio Mira tú que bien Mira tú que bien Defiendo el interior Y vuelvo a mi De sitio original Vale No sé en que Creo que es No Vale sí Sainz se mete en esta vuelta Perfecto Hay bastante Sale uno de boxes ahora No sé si me va a dar tiempo A pasarle o no Vamos a ver Va Vale sí Le pasamos Perfecto Era Pérez Me parece Me parece no Sí Era Pérez Ojo Buf Toquecito el muro Menos mal que no he roto El alerón Le he dado justo con Le he dado perpendicular Con el leumático O sea que Más o menos Por lo menos ha aguantado el coche La verdad Posición 7 Vuelta 7 Madre mía Cuánto 7 Parezco ya Vegetta tío Vegetta Y estamos haciendo un tapón importante La verdad O sea Cuando entre en boxes Me va a pasar hasta el apuntador Porque Bueno Van a ir todos más rápido que yo Y todos los que vienen detrás Van a ser posiciones que voy a perder ¿Qué vueltas? O sea ¿Qué vueltas? ¿Qué posición estaba? La 14 antes de entrar Cúbica fuera de la sesión Pero bueno Vaya Ya están con los virtual de los cojones Tío Qué asco me da Qué asco me da Porque siempre pierdo tiempo Macho Es que ya No sé Me parece una Me parece Me parece una norma Malísima O sea Malísima Porque es eso tío De repente se acaba el virtual Y te pilla Que vas Más O sea Que te falta más tiempo Del que tenías ¿Vale? Ahí lo veis arriba a la derecha Eso que es tan verde Es que ahora voy Cinco décimas Más lento De lo que iba antes Entonces De repente se acaba el coche de seguridad Y pam Cinco décimas Que has perdido Me parece una Pedazo de mierda Vale Ostras Nos toca entrar en boxes Entrada en boxes Un poquito peculiar ¿Vale? Porque directamente Ni siquiera me acordaba De cómo era la entrada en boxes aquí Y Y la especie de De chicane esa Que hay antes de entrar Me la he comido como 700 veces Pero bueno No pasa nada Ah Que tenía el alerón roto Ostras tú Pues yo no contaba con esto Pues no sé cuándo me lo he roto Asumo que cuando el golpe Con el muro Que le he dado con la rueda Pero pensaba que no me lo había roto La verdad Bueno No pasa nada Hemos perdido un poquito más de tiempo Pero vaya Encima me molesta Lo que me faltaba Pues nada Posición 18 de 19 Somos buenísimos Gente Somos buenísimos Vuelta 8 de 13 Esto pinta mal La verdad Esto pinta regular Y eso Lo que os iba a decir Ojo bandera amarilla Bandera amarilla No sé quién era Hamilton Madre Pues oye Posición que ganamos Hamilton Contra todo pronóstico Fuera de carrera Fallo mecánico parece Me iba a alegrar Pero es que Voy 17 O sea que Tampoco es una alegría Muy grande Sabes Bueno Dos coches ahí Pegándose delante Kiviat Es el único que me interesaría Pasarle Más que nada Porque es compañero de equipo Y para ganarle la posición Pero bueno Vuelta 10 de 13 Volvemos a acercarnos A este grupito de coches Que pues como antes Están a hostias Van lentos Y nos permite acercarnos Grosdian delante Kiviat Más delante todavía El objetivo es Kiviat Que es nuestro compañero de equipo A partir de ahí Ya Ya veremos Pero bueno Vamos a intentar Piloto a piloto Poquito a poquito Uff Uff En esa curva Siempre pierdo el coche Un montón de detrás Pierdo muchísima Muchísima estabilidad Uff Vale cuidado con el muro Aquí Madre de amor Este circuito tío Me da unos sustos No el circuito no yo Que soy un puto banco Pero ya sabéis Yo en este circuito Me doy unos sustos A mi mismo Que es en plan Pero hijo de mi vida Es una curva que no es Ni siquiera muy cerrada Que tiene una escapatoria De 20 metros Aún así Es necesario pegarse al muro De esa manera No hace falta Que le des tanta emoción Vale tiramos de rebufo Tiramos de TRS Tenemos a Grosdian Aquí delante A ver si le apuro El interior Ojo 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 Que sea Vale vale Creo que sí Se ha movido ahí En el último momento Un poquito para adentro Y me ha puesto nerviosete Pero bueno Nosotros nos hemos tirado Más para adentro todavía Sainz delante Kibiat parece que le ha pasado Porque ya no sé Dónde está Estaba antes Kibiat Delante de Grosdian Pero ahora está Sainz O sea que el cabrón de Kibiat Está tirando para adelante Vale va Sainz Va Hulkenberg Va Giovinacci ¿Dónde está Kibiat? Estos tres de delante No es A no ser que sea El que está delante Pero joder Kibiat se ha adelantado Como a cuatro pilotos En un momento cabrón Me lo está poniendo difícil Para abatirle Pero bueno A ver vuelta en C3 Gente Yo creo que esto se puede A Sainz debería de quitármelo Ahora en la recta principal Está muy cerca Rebufo Bueno Ni eso Me voy a tirar por dentro No por fuera Se me abre mucho O sea se abre mucho No se cierra mucho Perdón Pues le pasamos por fuera Sin ningún tipo de problema Y ahora al igual Tenemos 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 o no tenemos DRS Rebufo Vamos A por Giovinacci Lo que pasa que corre mucho También tenía Rebufo de Hulkenberg ¡Dios! ¡Frena por tus muertos! Vale Me la devuelve Hulkenberg Hubiera sido demasiado bonito Ojo eh Le he hecho Ojo que viene Giovinacci por dentro Vamos por fuera Bien Me he hecho Hay un eslaloma Al final de la recta A Giovinacci Me lo he pasado Por donde tocaba Y a Hulkenberg Vamos Le he pegado ahí Un intento de hachazo Por dentro Lo que pasa que he frenado Muy tarde Y me he ido un pelín largo Pero Ha estado bien eh Al final de recta Hay un eslalom Entre Giovinacci y Hulkenberg Que ni tan mal Y No me da puntos Porque se adelanta Hulkenberg Quedaré el 12 Pero oye Después de ir Ojo Bueno a ver A ver A ver Me vais a perdonar eh Esto se me ha ido un poco la cabeza A una estación Si la verdad es que esta me la merezco La verdad es que esta me la merecía Porque madre de dios Como le he tirado el coche Como si Como si llevara un tanque La verdad Vale Hay que cerrarle El paso como sea A Hulkenberg Se quiere ahí detrás O que Vamos a defender el interior Que vaya por fuera si quiere Otra vez Y a ver si esta vez No me voy largo No Esta vez no Bueno un pelín Pero menos que antes No pasa nada Y Y pues si Kiviat había adelantado O sea En un momento estaba delante de mi Pero se ha puesto a adelantar coches Y creo que ha adelantado Como a 3 o 4 de golpe Joder con Kiviat eh Se ha puesto en modo tryhard Lo tenemos delante de nosotros Pero falta Acabar esta vuelta Y no vamos a llegar Fijaos ahí en el minimapa Que esta bastante lejos Una pena Porque esta Kiviat Y dos coches mas Aunque Kiviat Esta un pelín descolgado de ellos Pero bueno Lo de siempre Si empiezan con las luchas Empezarían a ir mas lento Y les podríamos pasar Una pena A ver una pena Pero tampoco tan pena Porque llevamos Prácticamente últimos Y aquí en la ultima parte De la carrera Hemos empezado a remontar Hemos llegado hasta el 12 Y bueno No tenemos puntos Tampoco tenemos el objetivo Del equipo Que es quedar delante De nuestro compañero Pero joder Algo es algo En mi carrera Personalmente Después de ir último Y en este circuito Que no me gusta Dios Que no me gusta nada Y después de ir Viendo ya este aviso Que me ha dado el circuito Me acabo de comer el muro Pero menos mal Que ha sido con Con la parte detrás del coche Y le he dado con el culo Porque si me lo llego A comer de morro La carrera se acaba ahí Todo el mundo lo sabe Pero bueno Se me ha ido un pelín de atrás Ya os digo La estabilidad Y en esta curva Más de lo mismo La estabilidad Se me va De viaje Y eso que no se puede Que están las fronteras Cerradas por el virus Pero bueno Ya sabéis Me voy largo otra vez En esta curva Otra Bueno Ahora sí Ahora sí que toca el muro Hostia Pues tengo el alerón Jodido Lo tengo en amarillo Completamente La cosa es que no sé Cuando me lo he roto La verdad Me ha pasado como Al principio de carrera Que he entrado a box Me han cambiado el alerón Pero digo Hostia No sabía que Hostia Que si lo llevo roto Vamos Me falta todo el lateral Del alerón ¿Sabes? No llevo laterales Pues bueno Oye Para ser Baku Vamos a darle Por aprobada ¿No? Al final de carrera Buena remontada No hemos cumplido Ningún objetivo Pero Lo dicho Por lo menos Han habido adelantamientos Y en la siguiente carrera Que es Montmeló Espero Llegar a puntos Y Pillar el objetivo Que es batir a Mi compañero de equipo Pillar puntos también Para compensar Carreras malas Como esta puede ser Y Y subir también a Stroll Que es el otro objetivo Bueno el objetivo Que me puse yo mismo Aunque al igual Se me calentó la boca Porque Stroll ha quedado Aquí octavo Ha pillado puntos Y Salía séptimo Al igual Si que va a estar complicado Va a estar complicado Pillar a A Stroll Lo malo es que Si no cumplo ese reto Pierdo un montón de experiencia Tío ¿Qué te has visto? Hombre Eso de sin problema No sé yo ¿Eh? Pero bueno Tío de verdad Las respuestas de las entrevistas Que te dan Son una pedazo de mierda Te lo juro Superando las expectativas ¿Cuál es tu secreto? Talento para el espectáculo Aumentado Creo que tengo que potenciar eso Talento para el espectáculo Que es lo que me pide El equipo Muy reñida con Kiviat ¿Por reñida de qué? Pues si vamos Si estaba delante de mí Ni me he acercado a él Tu carrera no acabará con ese choque Sí, bueno Con el del final, ¿no? Que le he dado con el culo Porque otra No tengo ni idea Pero bueno No sé muy bien si sirve de algo Eso que dicen De que el departamento de aerodinámica Reparará en eso que has dicho Tal y cual Pero bueno Perdí esta habilidad Así que No he dicho ninguna mentira Y aquí veis los Cómo vamos con los objetivos Va ganando Voy perdiendo los dos La verdad Con Kiviat vamos Él lleva 20 puntos de 30 Yo llevo 16 Y con Stroll Yo llevo 3 Y él lleva 6 Estamos a 4 de Kiviat A 3 de Stroll Pero bueno Con Stroll hasta llegar a 30 Todavía quedan Y a Kiviat me tengo que poner las pilas Porque queda poquito Para Para que se acabe el duelo La verdad Y estoy a 4 puntos suyos Va a estar Tengo que empezar a remontarle ya O perder el duelo con Kiviat Y no quiero Porque eso pierde muchísima experiencia Y bueno Con Stroll Yo creo que Barcelona puede ser un buen punto Porque ya os digo Espero que se me dé mejor el circuito Bueno Me lo imagino la verdad Porque peor es complicado Así que nada Nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!